Nosotros ya estábamos muy cansados del sistema que tenemos ahí en nuestro municipio y traíamos un tipo de protesta muy firme en nuestras vidas. No sabíamos ni cómo llegarle al gobierno. Y el 4 de noviembre, ya medio hartos, asesinan a mi hija y a mis nietos. Y empezó esta lucha. Ahorita se puede decir que lo único que puedo decirles es que por México y en el nombre de mi hija, pues no me rajo. Yo le entro a lo que voy a ir aprendiendo. Aquí parece ser que ya estábamos medio vacunados con las muertes anteriores y andamos procurando hacer visible. Hay muchas, muchas tecnicalidades. Algo que he aprendido últimamente con una organización que me ha apoyado mucho en muchos sentidos y se llama World Justice Project. Ahorita es la noticia. Porque he aprendido que yo no sabía ni cómo se llamaba. No existe acceso a la justicia. De mi parte, para mí ha sido un vía cruz y yo te puedo decir que ya he tocado todas las puertas y todavía está muy inconcluso, muy negro, muy gris. No sé cómo, no sé cómo. El acceso a la justicia. Yo veo muy difícil la reparación de daño. Veo bastante difícil encontrar la verdad. Pero pues yo quiero este 4 de noviembre regalarle a México nuestra disposición como pueblo, como familia, de que estamos listos para seguir en esta lucha de procuración de justicia, de acceso a la justicia. Ahorita estamos en un ejercicio aquí en Colonia LeBarón, este tipo de autodeterminación porque vemos que está muy, muy difícil todos los conceptos, los ministerios públicos los hemos visto muy corruptibles, muy, 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 muy inaccesibles a la procuración de justicia. Ahorita traigo una guerra con, con el, por decir así, con la, con la fiscalía, con la CEDO, porque a 17 de los que han detenido, que los primeros los arraigaron y no sé, y les aplicaron algo que se llama de orden de aprehensión por delincuencia organizada. Y en todos esos 17, aunque están relacionados con la masacre de mi hija, la ley que ellos me aplican no me dan permiso de acceder a las carpetas de investigación. ¡Muchas gracias!